En dos acciones las fuerzas del orden detuvieron a cuatro masculinos que fueron identificados como Brian Ulises de 21 años de edad, Miguel Ángel de 29, Esteban Alberto de 27 años, y un menor de edad, todos originarios del estado de Durango. Asimismo se aseguraron 11 armas de grueso calibre, 2.614 cartuchos, 32 cargadores, equipos de equipo táctico y estrellas metálicas conocidas como ponchallantas. En este despliegue, también se logró el desmantelamiento de cinco campamentos utilizados por grupos delincuenciales, por lo que se procedió con su destrucción para evitar que sean reutilizados. Los detenidos así como el armamento y demás objetos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, a fin de que se lleve a cabo la indagatoria de ley. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!